Tenemos un buen equipo y los lanzadores están tirando muy bueno y los starters están tirando increíble bien. Y cuando tú puedes cambiar un talento como Juan Soto o como Josh Bell o Josh Hader, es un gran impacto de todo. Y pensamos que tenemos un equipo que puede competir por un serio mundial y Juan va a estar una parte central de ese movimiento. Obviamente Juan Soto se llevó a los reflectores, pero qué tan importante sumar también a Josh Bell y Brendan Drury que le darán más profundidad al equipo. Sí, tú no puedes ganar solamente con un pelotero. Tú necesitas tener un line-up de top to bottom que puede poner mucha presión de otro equipo. Y cuando tú tienes un pelotero como Josh Bell, es un switch hitter con mucho contacto y poder también. Es una combinación que es muy único. Y también Brandon Drury es un pelotero que este año es un muy buen año por él. Tiene fuerza, puede jugar tercera base, segunda base y primera base también y un poco outfielder. Hay un equipo que tiene mucha versatilidad y tiene más poder y también más contacto. Por esa razón, los otros peloteros fueron muy importantes por el line-up y con Hader. Y si tú vas a ganar un serio mundial, tú necesitas un cerrador, alguien que pueda cerrar la puerta y él tiene mucha experiencia en hacerlo. Preguntarte nada más, con los dueños, ¿cómo fueron esas conversaciones con Peter, hasta con Eric? ¿Y cómo fue eso para decidir cómo dejar ir a talento joven, pero para atraer también gente probada en grandes ligas? Fue conversaciones que están muy difíciles. Hay un pelotero que tiene mucha proyección, que van a tener un gran futuro. Pero nosotros fuimos hablando que este año y la próxima, no fue solamente sobre este año. Si tú estás cambiando talento como eso, o jovencitos como eso, para ganar solamente un año, nosotros no vamos a hacerlo. Pero para tener a Juan Soto con 23 años y por tres temporadas, y me ojalá que por mucho más temporadas en el futuro, nosotros y Peter y yo y Eric pensamos que fue una buena decisión. Y sobre las conversaciones difíciles, dejar ir gente como Ken Sigour, supimos que fue difícil eso. Y también lo que significó Eric Hosmer por mucho tiempo la organización. ¿Cómo fue para ti? No, y es un día que es tan increíble y difícil. Es una parte del trabajo que es más difícil. Y, como se dice, fuimos llorando con Mackenzie. Y yo sé él por cinco años y tú pensamos sobre él en North Carolina, en Whiteville, pero él es un padre. Él piensa como un padre. Fue un día, no sé cómo se dice eso, pero un bittersweet, pero tenemos un chance para ganar un serio mundial. ¿Y lo de Hosmer también? Sí, con Hosmer. Hosmer es muy profesional. Y yo fui hablando con él sobre la oportunidad en Washington. Y también, él fue hablando que quizás esa situación con el equipo allá no fue perfecto por él. Entonces nosotros tratamos más diferentes opciones. Y yo sé que con Boston es un buen equipo, es un buen área por él. Y él va a recibir mucha oportunidad para jugar en Boston. Entonces pienso que es un mejor fit por él. Y yo sé que es un buen equipo.